Tania Horos, directora ejecutiva de la Asociación Aguayo, aquí presente que siempre nos acompaña con los proyectos. Cristian Herón, directora ejecutiva de la Fundación Internet Bolivia, que dirige esta organización. Elías Zahata Rivera, lingüista aymara, pero además ya con bastantes años facilitando talleres en contextos bastante, podemos decir, interculturales, con una reflexión ya amplia al respecto. Y estamos agradecidos de que esté con nosotros también esta noche. Viviana Farfán, directora país de Duco Bolivia, que gentilmente ha aceptado nuestra invitación y es una organización con la que también tenemos una alianza muy buena. Seguramente más adelante será así también. Autoridades, directores de unidades educativas, seguramente estudiantes también. Lo que están viendo ustedes ahí en el fondo son, podemos decir, diez saberes digitales. Ahí está un poco en resumen y en el documento que van a recibir al terminar van a ver el desarrollo de esos diez talleres. Tal vez lo que tengamos que decir al respecto es que, ya lo dijo anteriormente Cristiano, no es el primer documento que se elabora con estas características, ya el mundo ha reflexionado sobre los contenidos mínimos en tecnología que debería tener la educación en ese sentido. Y han lanzado documentos, lo que se llaman marcos. Hay marcos de competencias, algunos se llaman marcos de competencias digitales, en otros van a encontrarlo como habilidades digitales que a su vez se dividen en habilidades instrumentales prácticas, diríamos, y por otro lado hablan de habilidades crítico-reflexivas, un poco más teóricas y, como decía, más críticas. Y un poco así venimos a América Latina, autores como Miguel Ángel Casillas y Alberto Ramírez Martínez, hablan de saberes digitales. Entonces, ellos dicen, los saberes digitales son también estresas, un conjunto de conocimientos y prácticas, dice, que deberíamos tener para manejar el software y el hardware en un contexto determinado. Y así podemos ir mirando cómo han reflexionado, digamos, distintos países y organizaciones, ¿no? Y obviamente no tenemos que olvidar tampoco nuestra realidad, el currículo base del sistema educativo plurinacional ya nos da un poco los lineamientos por donde hay que ir, ¿no? Y obviamente ahí tenemos una buena clasificación de campos y saberes, hay áreas, componentes y contenidos, pero todo está pensado dentro de las dimensiones del sistema educativo plurinacional, ¿no? Y esta dimensión tiene que ser holística y si es que analizamos esta dimensión, el saber equivale un poco a los conocimientos y a la teoría, muy crítico también, reflexiva, dice, del sistema educativo. Se habla también del hacer, que equivale a la práctica, a esa habilidad práctica que se debería tener. Habla de valoración, que podríamos decir que equivale también a la reflexión, que se hace la actitud. Y además ahí plantea la producción, ¿no? Como un decidir dentro de las dimensiones que un poco complementa todo este objetivo más holístico. Obviamente nosotros hemos seguido mucho de esa reflexión y analizando, ya bien si hablamos de competencias o hablamos, por ejemplo, de habilidades prácticas, crítico-reflexivas, si hablamos de saberes digitales, hay bastantes puntos en común, ¿no? Y esos puntos en común son precisamente estas dimensiones de las que se habla en el sistema educativo. En sencillo lo puedo decir, hablaríamos de teoría, que es lo que deberíamos conocer en todo momento, deberíamos hablar de la parte práctica, que consiste un poco en estas habilidades más instrumentales, podríamos decir. Hablamos de la valoración, que consiste en tener un pensamiento más crítico, reflexivo, ético, intercultural, de acuerdo al contexto, por ejemplo. Y todo eso debería terminar también en una producción, es decir, en un producto, en este caso digital, que debería contribuir, debería tener un fin, ¿verdad? Ese es el momento de decidirlo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es pensar en ese ámbito y cada uno de estos saberes que estamos planteando tienen esos elementos. Y bueno, ustedes ya cuando miren este documento van a encontrar en cada uno de esos saberes desglosados estos cuatro niveles como para poder desarrollar una currícula. ¿Cómo debería utilizarse entonces este marco? Pues básicamente, uno pudiera mirar esta composición que está acá, ¿no? Hay unos tres ejes, podríamos decir, grandes, que hemos tratado de aterrizar a lo que dice el país, a la realidad boliviana, y en cada uno de esos tres ejes hay componentes, diez componentes que responden, creemos, también a la realidad. Como decía anteriormente ya Cristian, hemos visitado varios municipios en contextos urbanos y también alejados, donde no hay probablemente conexión y hemos testeado cómo está funcionando. Entonces, el primer eje se denomina navegación y búsqueda de información. Y esto responde a una necesidad que sigue teniendo el país. Hoy en día no hemos terminado de cerrar la brecha digital, es aún un desafío. Pero esa brecha digital, quiere decir, cómo nos estamos conectando, a quiénes nos llega o no el Internet, y en qué calidad, no es la única. El periodo de la pandemia nos ha mostrado que hay otras brechas todavía, ¿no? Y una de esas brechas es la brecha de uso de tecnologías. Durante la pandemia hemos atravesado una curva de aprendizaje obligatoriamente, podríamos decir, donde teníamos que aprender a usar nuevas aplicaciones, teníamos que saber utilizar otras herramientas, y eso ha pasado tanto a docentes, a padres de familia y hasta a los mismos estudiantes. Eso nos está mostrando que el primer acercamiento a la tecnología es aún una deuda pendiente. Entonces, el primer acercamiento es esta capacidad de utilizar estos dispositivos, las aplicaciones, reflexionar sobre las características y el software que se utiliza en determinados contextos, y llega un poco hasta la parte de comunicación, podríamos decir, pasando por la búsqueda de información. Y ustedes saben que en el contexto actual la importancia de analizar, de verificar la información, tiene que ser como una práctica diaria, tiene que estar en nosotros mismos, ¿verdad? Porque es un contenido en redes, es tan sencillo de producir, pero es sencillo de evaluar o no. Deberíamos llegar hasta ese nivel, a tener una capacidad muy crítica con los contenidos que estamos revisando, poder filtrar, por ejemplo, información, hasta llegar a la información que nosotros queremos. Por un lado, el primer eje. El segundo eje se denomina creación y gestión de contenido. Y este segundo eje está enfocado a un poco transformar, el mismo currículo nos está diciendo que hay que convertirlo en un elemento transformador la producción de contenido y hay que ir con la producción. Y eso es completamente cierto. En parte, la brecha que estamos atravesando condiciona a que seamos un país consumista. Y si es que haríamos un poco más estudios al respecto, nos vamos a dar cuenta que, en muchos casos, consumimos información, pero ¿estamos produciendo al mismo nivel? Esa es la pregunta. Y ese es un poco el vacío que también hay que llenar este segundo eje. Y tiene que ver con la producción de contenido. Pero tiene que ser una producción de contenido en base a un público, en base a las necesidades. Pueden ser políticas, culturales, económicas, que existen en determinado contexto, pasando por una reflexión del idioma, los modos, el cómo se va a decir, etc. ¿Para qué? Para llenar ese vacío y contribuir a algún proceso un poco más prolífico, podríamos decir. Y entonces ahí tenemos un poco esta noción de creación de contenido y de difusión, o podríamos decir, de gestión de contenido. Eso como segundo eje. Y para finalizar, el tercer eje de este marco que les presentamos hoy tiene que ver con el bienestar digital. Si ustedes navegan en sus dispositivos móviles, seguramente, si son curiosos, van a encontrar una parte que dice bienestar digital. La utilizan. Usamos mucho las otras aplicaciones, ¿verdad? Pero la parte de bienestar digital la hemos revisado. Esa es una primera reflexión. Pero el segundo elemento es que nuestro país está atravesando, no solo nosotros, yo diría que este es un problema aún más amplio, pero los casos, por ejemplo, de violencia digital, los casos de ciberdelincuencia, estabas, etc., son como el pan de cada día, los vivimos todos los días. Entonces, ahí, dentro del bienestar digital, debemos reflexionar sobre la seguridad que nosotros usamos, la protección de nuestros datos personales, estas tácticas que debemos tener para afrontar la violencia digital, por ejemplo, la ciberdelincuencia, y también se habla de derechos sexuales y reproductivos en Internet, en el marco del noviazgo, por ejemplo, no violento. Elementos como estos son muy importantes para tener este bienestar. Y este marco lo toma en cuenta y, bueno, quiere ser una herramienta que pueda contribuir en ese sentido. dentro de estos diez saberes digitales que existen acá, se desglosan cada uno en niveles, se desglosan en teoría, en práctica, en reflexión, en producción, y además en algunos niveles, se puede hacer en un nivel básico, avanzado, medio, ¿para qué? ¿Para qué? Para que un maestro, un facilitador, una organización que hace capacitación, por decir, público o privado, en el contexto boliviano, pueda agarrar el marco, pueda un poco mirar esos lineamientos y en función a eso, pueda planificar, pueda desarrollar un currículo, podría ser un programa de capacitación, ya sea desde un curso amplio o probablemente un simple taller. Ese es un poco el contenido que les quería mostrar, que tiene este marco, y, bueno, es un poco un granito de arena, podríamos decir, para poder aportar a estos esfuerzos que se hacen desde el Estado, también se hacen desde varias organizaciones, y que hay que seguir trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, esperemos que sea bien recibido y muchas gracias. gracias. Aplausos. 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 Gracias.